Retoman negociaciones para Uziq contra Furi según reportes, así es, y es que la pelea se realizaría el 2024 en Arabia Saudita. Tyson Furi y Oleksandr Uziq habrían retomado las negociaciones para su posible pelea, la cual podría concretarse el próximo año en Arabia Saudita. Luego de que fracasaran las pláticas a inicios de año rumbo su posible hecho que por el título indiscutido de peso completo hay reportes de que estarían negociando nuevamente. Me han dicho que las conversaciones realmente se están calentando para enfrentar a Furi y Uziq el próximo año, dijo Mike Coppinger de SPN. Desde que Uziq subió a la división de los completos era una pelea que querían los aficionados y cuando ambos se coronaron la expectativa creció. Hace unos meses parecían muy cerca de cerrarse las pláticas y de que ambos se encontraran en el ring, pero la falta de acuerdo económico en la revancha sin haber hecho la primera pelea acabó con las negociaciones. Ahora todo indica que el campeón del CM OMB tendrá su pelea con el ucraniano Monarca, AMB, OMB y FIB. Aunque la afición ya se quedó con las ganas de verlos en el ring, ahora las cosas parecen ir por mejor camino y con la soñada pelea muy cerca de concretarse. Hay mucho optimismo por parte de las personas con las que hablé de que la pelea finalmente se realice, agregó Coppinger. Aunque para que ocurra Furi debe imponerse a Francis Gano, de lo cual no creo que nadie esté preocupado.